Con un acumulado de casos positivos de 43.657, 326 casos más en comparación al día de ayer, tenemos casos activos, ambulatorios y hospitalizados 1.325, distribuidos en 57 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 492 pacientes y 77 de ellos requieren de ventilación asistida.